Bienvenidos a nuestro segmento semanal Un Mundo Cambiante. Nos encontramos aquí con el señor Alfonso Serna. Alfonso, ¿cuál es tu consejo para nuestros amigos televidentes para mejorar sus vidas de una manera positiva en rumbo al año 2000? Yo pienso que la ganga y la cerveza y todo eso está influyendo mal en nuestra, ¿cómo se dice? En la sociedad. En la sociedad de nosotros, tenemos que ser más positivos, hacer cosas buenas para la comunidad hispana. ¿Él está contigo? No, no está conmigo. Señor, yo pegué que se retribó, está saliendo acá en este bello panorama y está arruinando la entrevista. Póngase allá para mirar, tranquilo. Ok, yo me lo he hecho. Gracias. Pues sí, los hispanos nosotros, la miria los enseña mucho con ganga, con la cerveza. Drogas, gangas. Es verdad, las drogas las espero. Miren, le voy a pedir esta partecita. De buena manera lo estoy pidiendo. No salga acá en cámara porque estás... Por favor, allá. Gracias. Gracias. ¿Cómo podemos hacer para cambiar eso? Puyo, digo. Ey, mira, se siente chévere. Mira, toca, toca de la cabeza. No, no, que está chévere el cortecito pelo. ¿Tú lo conoces a él? No. ¿Tú lo conoces a él para andar retocándolo? Por favor, por favor. ¿Tú lo conoces a él? No, yo no lo conoce, ¿qué pasó, men? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo creo que mucho, me echa mucho la botella. Porque yo digo, no, la comunidad hispana toma mucho y hay muchas cosas que podamos hacer. Señor, por favor. Pero qué increíble, acá viviendo, se mete todo el mundo. Como lo que digo es, tenemos más cosas que hacer. Ey, ¿usted no vieron una paloma a pasar por ahí volando? Oye, me, look. No, no, no te metas conmigo, tú no me conoces, men. Tú no me conoces, men. Yo no sé qué tú tienes o qué problema tú tienes, men. Es gente como este que la hispana comunidad lo ve mal, men. Nos estamos confrontando con la porquería de la sociedad. Y la porquería de la sociedad es la solución. Hay que buscar una solución. ¿Y cómo solucionas tú ese problema? Ay, ch... Ey, ya te digas, men. Ya te digas, men. Dame paz, dame paz. Yo te conozco, men. Pero no te van a bofetear, por favor. Te van a pegar. No te puedes retirar, cuál es tu problema. ¿No ves que te...? Pero no entiende, no entiende. Yo no sé qué... Una especie de... Una especie de... Poesía que tú le puedes dar a nuestros amigos televidentes y que le puedes decir de cierta forma cómo comportarse, cómo mejorar su vida. ¿Dónde compraste la chaqueta? Oye, mira, puto, ven. ¡Gazante, ven! ¿Qué tiene conmigo, ven? No, que esa es la verdad. ¡Qué perpín, c... ¿Qué tiene conmigo? Dame paz a mí. Realmente no se puede... No se puede vivir con este mundo. No se puede vivir con este negativismo. ¿A ti te parece que este mundo va en buen camino? ¿Sabes qué? A mí, yo creo que no. Yo creo que la comunidad hispana tiene muchos problemas, tiene mucho con nuestra, nosotros, con la ganga y todo lo hace. ¡Ah, c...! ¡Ya, ven! Así se ve mejor, así se ve mejor. ¡Cómen! Aquí, ven, ven, luz. ¡Ya ven, pa! ¿Sabés que estás molestando? Y dile al público, al público presente, a nuestros amigos televidentes, cómo mejorarse. Ten... Con la educación, la escuela, el colegio... ¡Ach! ¡Ya déjame, ven! ¿Pero qué pasó? ¡Oye! ¡Police! ¡Qué pasó con esto! ¡Ven! ¡No se preocupe, están todos juntos, quédense tranquilos, quédense tranquilos. ¡Venga, venga, venga! ¡No vamos a dejar hablar, no lo quiere escuchar hablar! ¡Te hable, te hable, vamos a dejar hablar! ¡Habla, habla! ¡Tranquilícese! Todos sonrean a la cámara lenta de los cunabros. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!